¿Sabes en dónde están ubicados los cementerios distritales de Bogotá? Cementerio Distrital del Norte se encuentra en la calle 68, número 29B84, en la localidad de Barrios Unidos. Cementerio Distrital Central está localizado en la carrera 20, número 2480, en Dos Mártires. Cementerio Distrital del Sur, ubicado en la carrera 27, número 3271 Sur, en la localidad de Antonio Nariño. Cementerio Distrital Parque Serafín está localizado en la avenida Boyacá, calle 71 Sur, número 409, en Ciudad Bolívar. Cementerio Distrital